Además de ser una de las décadas más emocionantes de la historia de la humanidad, los años 60, fueron también una época de importantes avances en la industria del automóvil. El mundo del motor recorrió un largo camino desde las aletas cromadas de finales de los años 50 hasta las formas de botellas de Coca-Cola de los años 60, junto con los paros ocultos, la inyección de combustible y los motores de alta potencia de los 60. Todo fue mejor y más poderoso que nunca antes, y el mundo de los autos deportivos se transformó inmensamente en solo unos pocos años. Con el aumento de la potencia, la aerodinámica, hubo un papel importante por primera vez, así como los métodos de construcción avanzados. Aquí están los 15 autos más rápidos de esta increíble década. Te sorprenderá que algunos de ellos son muy rápidos incluso para estándares de hoy en día. Aston Martin de V4 GT, 243 km por hora. Por un breve momento, este preciso Aston Martin fue el auto de producción más rápido del mundo. Aunque los 243 km por hora no parecen ser una velocidad tan enorme, hay que entender que este fue el momento en que los 100 km por hora se consideraban demasiado rápidos. Shelby Super Snake, 234 km por hora. El Shelby Super Snake de 1967 fue diseñado para romper el récord de velocidad máxima y probar los nuevos neumáticos Goodyear diseñados para velocidades extremas. El auto logró alcanzar 274 km por hora a fondo gracias a un motor V8 de 427 caballos del auto carrera 740. Chevrolet Corvette ZL1, 290 km por hora. El mítico Corvette ZL1 es una bestia muy rara en el que solo fueron dos producidos. Está alimentado por un 427 V8 totalmente aluminio con más de 500 caballos. Como el auto era básicamente un prototipo, tenemos que confiar en los resultados del fabricante y en 1969 Chevrolet se las arregló para llevar ese V8 a la increíble velocidad de 290 km por hora. De Tomaso Mangusta, 257 km por hora. Propulsado por el motor V8 de Ford, el de Tomaso Mangusta, era un deportivo italoamericano de aspecto genial. Producido entre 1967 y 1931, precedió al mucho más famoso Pantera y se vendió a los concesionarios de Lincoln Mercury. Dodge Charger Daytona, 321 km por hora. La mágica velocidad de 321 km por hora fue alcanzada por el Daytona de la NASCAR con básicamente el mismo tren de conducción que una versión stock, el Daytona. Impulsado por un poderoso Gemi, fue uno de los primeros autos del mundo probado en el túnel de viento de la NASA y equipado con un cono frontal y un alerón para una mejor aerodinámica a altas velocidades. Ferrari 365 GTB4, 290 km por hora. El magnífico Ferrari 365 GTB4 era más conocido como Daytona y era un autodeportivo muy avanzado para los estándares de final de los 60, con la configuración del transeje, el motor V12 de 4 levas. Frenos de disco a su alrededor era tan rápido como atractivo. Lamborghini Miura, 281 km por hora. Uno de los primeros superautos que el mundo ha visto fue el Lamborghini Miura de 1967. Solo míralo. Un V12 de montaje medio, diseño fantástico, baja silueta y 350 caballos de potencia. Tenía problemas de estabilidad a altas velocidades, pero sin embargo, era capaz de alcanzar los 281 kilómetros por hora. Jaguar E-Type, 249 kilómetros por hora. Cuando se introdujo por primera vez en 1961, el E-Type fue una sensación adecuada. Su diseño, su potente motor de 6 cilindros en línea y sus emocionantes prestaciones lo convirtieron en uno de los mejores deportivos de todos los tiempos. Porsche 904, 265 kilómetros por hora. A pesar de tener un diminuto motor de 2 litros de 4 y 6 cilindros planos, el Porsche 904 era rápido y podía alcanzar los 265 kilómetros por hora. Este deportivo, apenas callejero, también era muy ligero y tenía una excelente aerodinámica, lo que permitía viajar muy rápido. Shelby Cobra 4.17. 257 kilómetros por hora. El poderoso y legendario Cobra con el bloque grande 4.27. Fue uno de los autos más locos de los 60. Tenía el potencial de ir a más de 257 kilómetros por hora, pero su carrocería bluster y su poro aerodinámica limitaban su velocidad máxima. Ferrari 500 Superfast. 281 kilómetros por hora. El magnífico Superfast 500 fue diseñado para saltar continentes a altas velocidades y con todo el confort y lujo. Por eso fue equipado con un monstruoso motor, un interior lujoso y una carrocería de gran turismo. Maserati Ghibli SS. 263 kilómetros por hora. Uno de nuestros autos GT favoritos de los años 60, el Maserati Ghibli SS, era también una máquina extremadamente rápida. Con el motor V8 350 SS de 4,9 litros y una excelente aerodinámica, este exótico italiano podía superar los 263 kilómetros por hora con facilidad. Toyota 2000 GT. 209 kilómetros por hora. Aunque su velocidad máxima no era fascinante ni siquiera entonces, el Toyota 2000 GT era un auto extraordinario en todos los sentidos. Tenía un nivel de detalle increíble, un interior hecho a medida y un delicioso motor de 6 cilindros en línea de altas revoluciones. Chevrolet Corvette L88. 249 kilómetros por hora. El CTL1 era básicamente inalcanzable para la gente común, pero el paquete del 88 estaba disponible para todos. Esto significaba que se le garantizaba una potencia anunciada de 435 kilómetros por hora con su motor 427 V8, que en realidad estaba más cerca de los 500 caballos y una velocidad máxima de más de 249 kilómetros por hora. Vizzarini 5300 GT Strada, 264 kilómetros por hora. Otro emocionante híbrido italoamericano fue el fantástico Vizzarini 5300 Strada. Tomando prestado un 327 V8 del Corvette, pero afinándolo a más de 350 caballos y poniéndolo en una carretería de superdeportivo, el Giotto Vizzarini creó un auto de carreras de calle capaz de alcanzar una velocidad punta insanamente alta.